A partir de este instante, todo el acontecer de la provincia y la región, a través del 93.1 Canal 62 de TV Red y Fable Live de Viento Sur Comunicaciones, presentamos Edición Nocturna de Noticias Viento Sur Comunicaciones Conduce el comunicador Luis España Vargas Edición Nocturna de Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición nocturna de Viento Sur Comunicaciones, edición para este día jueves 15 de octubre de 2020. Le invito de inmediato a revisar los titulares. Gobernador Suazo se refiere a la contingencia local. A más de un mes del comienzo de la cuarentena en Natales, invita a la comunidad a respetar esta medida y al buen uso de permisos durante el toque de queda. Demoras en el proceso de descarga y embarque en el transbordador Esperanza, Puerto Montt, Puerto Natales. Jefe del terminal Navimag en Natales señaló que estamos en un proceso de conocimiento del buque ante la demora el pasado lunes. 208 casos activos de COVID-19 en Natales. Paulina Barrientos, jefa provincial Ceremi de Salud, entrega detalles de la situación actual, barreras sanitarias y fiscalizaciones. Bien, comenzamos a revisar las informaciones de este día. Raúl Suazo, gobernador de la provincia, conversó con el equipo de prensa de Viento Sur Comunicaciones ante el alza de casos positivos en nuestra comuna. Además, solicitó a la población el buen uso de los permisos para poder transitar dentro de nuestra comuna, evitando multas y, por supuesto, malos ratos. Durante la jornada, el gobernador de la provincia de Última Esperanza, Raúl Suazo Mordones, conversó con el equipo de prensa de Viento Sur sobre contingencia local luego de que se cumpliera un mes del comienzo de la cuarentena. En sus palabras, señaló que la cuarentena ha traído muchas complicaciones para los vecinos y vecinas de Natales, ya que ha sido la medida más estricta que se ha generado por las autoridades nacionales en nuestra comuna. Además, solicita a la comunidad el buen uso de los permisos para poder transitar dentro de la comuna, evitando multas o malos ratos. Se generan en promedio 2.500 permisos únicos temporales para salir a comprar, que es normal, la gente tiene que salir a comprar. Y es un número importante de permisos que están vinculados a los temporales. La movilidad de Natales se ha mantenido cerca de un veintitanto por ciento, un veinticinco, un veinte por ciento de reducción. Vamos a ver el efecto de las medidas adoptadas desde que la Intendenta la anunció, que nosotros ya llevamos una semana y un día aplicando estas medidas, que son más restrictivas, que son muy potentes, que para nosotros no son muy buenas. Yo personalmente creo que es lo que estábamos esperando. Una, porque podemos exigir el PCR negativo a las actividades esenciales de gente que venga a trabajar, que necesariamente tiene que venir a Natales, porque eso pasa, pero con un PCR negativo en mano. Y lo otro es que la gente que viene en calidad de residente retornando, debe cumplir con una cuarentena estricta de 14 días antes de conectarse con el medio. Desde que fue anunciada esta medida, tenemos cerca de 60 personas ya en cuarentena, de residente retornado, y nadie sin PCR, acusado por casas viejas, que se ha considerado actividad productiva esencial. Las medidas anunciadas por la Intendenta Jennifer Rojas, acerca del buen uso de los permisos, según el gobernador, alaba esta gestión, ya que hoy los trabajadores esenciales que porten permiso único colectivo, deben además adjuntar un certificado que acredite su labor dentro de la empresa. Además, su ASO se refiere a las camas disponibles en el Hospital Augusto Esman, el trabajo que ha desarrollado desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, por lo que en estos momentos solo existe una cama disponible útil y cinco pacientes que han sido derivados a la capital nacional por la gravedad de su salud en relación al contagio COVID-19. Mira, hoy día tenemos una cama disponible útil, hoy día tenemos una disponible útil y tenemos cinco pacientes fuera, teníamos seis. Yo creo que no tengo el dato preciso hoy día, en este minuto, pero en la realidad, en la foto actual, tenemos diez personas hospitalizadas en observación, como COVID positivo en observación, no haciendo uso de camas útiles. Tenemos cinco camas útiles, las cuales están ocupadas cuatro, hay una disponible, y tenemos cinco pacientes que están fuera de la región hoy día conectados a ventilación mecánica. Por otra parte, también indicó la información sobre el laboratorio de test PCR en Natales, el cual comenzará a funcionar a fines del mes de octubre, con una capacidad de análisis de entre 80 a 100 exámenes diarios. Importante noticia para la provincia, así agiliza los resultados, y además libera el trabajo en la capital regional. Hoy día ya está resuelto, en términos generales, ya está eso, listo. Faltan los últimos actos administrativos y validación de análisis, porque estos análisis de PCR se tienen que validar ante la autoridad del ICP, y ya el director nos dice que a fines de mes, de hecho de esta quincena hasta fines de mes, ya vamos a estar en condiciones para que se puedan analizar los test PCR acá en Natales, con una capacidad de análisis de entre 80 y 100 PCR diarios, que es bueno, ¿verdad? Que vamos a tener capacidad de resolver la urgencia. En la tarde del pasado lunes se inició el proceso de descarga del ferry Esperanza, que tuvo tantos problemas, primero para poder atracar producto del viento, y luego un drama también con la rampa. Bueno, se detuvo momentáneamente para que se reunieran los representantes de Navimá, producto de esta situación, la Autoridad Marítima y EPA, quienes aprobaron la seguridad con la cual se estaba efectuando esta operación, en el terminal de Puerto. Veamos los detalles en esta nota. En la tarde del pasado lunes se inició el proceso de descarga del ferry Esperanza, el cual se detuvo momentáneamente para que se reunieran los representantes de Navimá, la Autoridad Marítima y EPA, quienes aprobaron la seguridad con la cual se estaba efectuando esta operación, tras lo cual se reanudaron de manera ininterrumpida. Precisamente por ello es que recalcó que el buque está en operación, va a seguir trabajando, privilegiando siempre la seguridad de nuestros trabajadores, la nave y las instalaciones portuarias. Se trata de un buque nuevo que estamos recién conociendo, estamos en un periodo de aprendizaje, reconoció el jefe de terminal de Navimá, Puerto Natales, Miguel Inostroza. Al ser consultado sobre las demoras dadas en el proceso de descarga y embarque del nuevo transbordador Esperanza, ferry que la semana recién pasada realizó su viaje inaugural entre Puerto Moni y Natales. Ante ello, conocimos las impresiones del gobernador de la provincia de Última Esperanza, Raúl Suazo Mardones. Efectivamente, ellos cambiaron la embarcación, hoy día tienen la esperanza, una embarcación nueva que llegó directamente desde China y que tuvo su primer arribo a la ciudad de Natales. Como primer arribo, primera prueba, esto tiene que cumplir una serie de protocolos en términos de pruebas que se tienen que hacer de atracar. Son cinco pruebas distintas que se realizan para validar y estandarizar el funcionamiento de esta embarcación en el muelle. Estas pruebas, entre otras cosas, por el mal clima y un tema observado por la autoridad también respecto a la rampa, que con el muelle al ser una embarcación tan grande hay un problema ahí evidente que yo creo que todos hemos dado cuenta, que la empresa tiene que subsanar esto, buscar las medidas de mitigación y esto fue lo que generó la demora. Se hicieron todas las pruebas necesarias para que el desembarco de los camiones y el embarco de camiones sea seguro. Aclaro que se perdió el fin de semana debido a que el clima impidió que la nave pudiera recalar de forma segura en el muelle de EPA, lo que concretó recién el domingo 11 de octubre pasada las 21 horas. La nave, de 150 metros de largo y 23 metros de ancho, construido en China por un valor de 30 millones de dólares, viajó desde Puerto Montt con 1.250 metros lineales de carga rodada y carga suelta y se espera que zarpe hoy con 1.300 metros lineales de carga. Era el primer viaje, la verdad que era el primer viaje y tenía que someterse a todas las pruebas necesarias determinadas por la autoridad correspondiente. En ese sentido se tenía que cumplir con los protocolos, demoró bastante, había un factor climático, otro un tema ya estructural respecto al muelle y la envergadura del barco, que la autoridad ya hizo las observaciones correspondientes y esto generó una demora más o menos importante que incomodó a los transportistas y a los empresarios que estaban esperando descargar y otros cargar. Pero no se podía generar el movimiento si no estaba esta maniobra asegurada. Y fueron todos estos protocolos los que demoró. Finalmente se pudo una serie de observaciones que tienen que ser subsanadas por la empresa en los siguientes viajes también. Sobre las críticas en torno a la rampa, del buque dijo que los estudios de operación de la descarga indica que se puede hacer de forma segura. Existe un mayor grado de inclinación por tener el buque en un calado más alto, pero se puede realizar sin inconveniente. Hacemos un breve alto en las noticias y ya regresamos con más informaciones en Viento Sur Noticias. ¡Gracias! 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 Tres décadas de música que se quedaron presentes en nuestras vidas. Grandes estrellas, acontecimientos, moda y canciones inolvidables. La nueva programación de la 93.1 Radio es para quienes disfrutan de verdaderos clásicos. 70, 80 y 90, la banda de sonido de tu vida. La ves, la escuchas, la vives. De regreso con las noticias, 208 casos positivos ya hay en nuestra provincia. Es una preocupante situación que llevó a la extrema medida de cuarentena. Hoy se cumple un mes desde su comienzo. Paulina Barrientos, la jefa provincial de la Ceremi de Salud en nuestra provincia de Última Esperanza, se refiere a esta situación con respecto a las fiscalizaciones que se hacen en puertos y también en las barreras sanitarias. Este fin de semana se cumplió un mes del inicio de la cuarentena en la comuna. Según la jefa provincial de la Ceremi de Salud, Paulina Barrientos, en el reporte diario, señaló que este virus necesita de la gente movilizándose para seguir contagiando. La forma de contenerlo es reducir nuestras salidas, fortalecer el autocuidado con el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Este último factor es muy importante para mantener en los trabajos, especialmente en reuniones laborales, a la hora de compartir colaciones y en momentos tan rutinarios como conversar con los colegas. Este último factor es muy importante de mantener en los trabajos, especialmente en reuniones laborales, a la hora de compartir colaciones y en momentos tan rutinarios como conversar con los colegas. Estas conductas son muy necesarias y representan una parte importante de la cadena de prevención. A esto se suman las medidas sanitarias implementadas, como en el inicio de todo que queda en Magallanes a las 20 horas, la solicitud de PCR negativa y cuarentena de 14 días para el ingreso a la región, la trazabilidad de casos positivos y contactos estrechos y el fortalecimiento de las residencias sanitarias para efectuar un efectivo aislamiento de estos casos, además de la fiscalización de cuarentena y controles en barreras sanitarias. Como lo pueden apreciar, son una serie de acciones que son parte de esta cadena, pero se requiere de todos y todas para lograr el importante objetivo de contener esta pandemia y resguardar la salud pública. La Comuna de Natales tiene, desde el inicio de la pandemia a la fecha, 630 casos reportados y la Comuna de Torres del Paine una cifra de dos casos, lo que da un total de 632 casos positivos como provincia de Última Esperanza. Respecto a las barreras sanitarias, se informa que este martes 13 en el sector de Casas Viejas se fiscalizaron 83 automóviles, 65 camiones nacionales y 4 camiones extranjeros, controlándose el ingreso de 243 personas en total. En el puerto se fiscalizó una embarcación con 12 tripulantes y el aeródromo no se registró movimiento. A las fechas se han efectuado 6.454 muestras de PCR y en la Comuna de Natales hay 208 casos activos. En el hospital Dr. Augusto Esma se mantienen 11 personas internadas con coronavirus, 3 de ellas la unidad de tratamiento intermedio. Natales cuenta con dos residencias sanitarias para el cumplimiento de cuarentena. Hoy están haciendo uso de esta estrategia 27 personas. De esta manera el llamado de las autoridades es a continuar cuidándose. Hasta hoy día son 208 personas contagiadas de coronavirus. Sin duda que evitar la circulación dentro de la ciudad hará que el COVID-19 siga contagiando. Continuamos con más noticias. Centro de Salud Familiar Dr. Juan Enrique Lozich lanza campaña de vacunación Sarampión 2020. Desde octubre y hasta el mes de diciembre esta actividad se va a realizar en el vacunatorio del establecimiento del SESFAM. Desde las 8.30 y hasta las 12.30 horas. Esto de lunes a viernes. No olvide usted agendar su hora y así también solicitar los salvoconductos correspondientes para poder vacunar a sus pequeños y pequeñas. Se da inicio al proceso de vacunación contra el sarampión en el Centro de Salud Familiar Juan Enrique Lozich de Puerto Natales. Debido a la contingencia y a la crisis sanitaria, este proceso se llevará a cabo solamente en el vacunatorio del establecimiento. El sarampión es una enfermedad infecciosa, exentemática como la rubiola o la varicela, bastante frecuente, especialmente en niños, causada por un virus. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, así como la fiebre y un estado general debilitado. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro que amenazan la vida del paciente. Este año corresponde a una campaña de vacunación que va dirigida a la enfermedad del sarampión. Esta enfermedad es una enfermedad viral que es inmunoprevenible y que se caracteriza principalmente tanto por fiebre, por tos, por conjuntivitis y por unas lesiones que ocurren en la piel que son características de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad a nivel nacional, a nivel país? Fue eliminada, ya no tenemos más casos autóctonos acá en Chile, pero sí se ha producido que han habido pequeños brotes, por ejemplo en el 2018 y en el 2019. Hubieron 23 casos en el 2018 y 11 casos en el 2019 de brotes de sarampión, pero que son importados. Todo niño que tenga entre los 13 meses a 5 años y 11 meses y no tenga dos dosis administradas de la vacunación del sarampión debe realizar este proceso. El horario en el cual estarán atendiendo los profesionales de la salud será a partir de las 8.30 de la mañana y finalizará a las 12.30, del lunes a viernes, en el vacunatorio del Centro de Salud Familiar Juan Lózich. Como hoy estamos con cuarentena, no podemos hacer el evento masivo, pero sí solicitamos que los papás y las mamás lleguen a sus hijos al vacunatorio, que tengan entre 13 meses y 5 años, 11 meses y 29 días, a colocarse la vacuna. Ya para poder realizar esta salida, tienen un permiso para asistencia y establecimiento de salud, previamente llaman al CESFAM, tenemos tres números a donde pueden llamar, que se los digo al tiempo. Está el 612-413-224, al 612-411-000 o al 612-415-076, agendan la hora, dicen que van a vacunar a su pequeño o pequeña para la campaña de sarampión, le van a darle ahorita, le piden que le envíen un comprobante cierto a su correo electrónico para que así puedan sacar el permiso sin complicaciones. Natalia se encuentra en un periodo de cuarentena, por lo tanto, para poder asistir, el padre, la madre o la persona encargada, debe contar con su permiso temporal de asistencia al centro de salud, además debe portar su salud a la identidad, así no tendrá problemas con los controles que se llevan a cabo en la ciudad, es importante que usted realice este trámite para evitar multas, además, importante tener en cuenta que no deje a última hora esta vacunación, se hace énfasis a evitar las aglomeraciones en el centro de salud primaria. Según los expertos, la vacunación es una de las mejores formas de mantener a su hijo saludable. Para tener en cuenta los números telefónicos, para más información y para solicitar su hora, son 612-413-224, 612-411-000 y 612-415-076. A continuación vamos a conocer el estado del tiempo para Puerto Natales. En tanto, para el día viernes, Puerto Natales presentará una mínima probable de 4 grados sobre cero y una máxima de 11 grados. Nubosidad parcial, chubascos débiles, también vientos entre 25 y 40 kilómetros a la hora. Bueno, en la madrugada estará un poquito más fuerte el viento, pero lo bueno es que para mañana viernes ya baja la intensidad del viento y podremos quizás sentir un poquito más estas temperaturas. Pero eso sí, bueno, no hay caso. Se vienen las lluvias también para la tarde y noche del día viernes para Puerto Natales. Y como es habitual, vamos con la entrevista de actualidad en Viento Sur Noticias. Bien, ahora sí, ya estamos en vivo y en directo a través de nuestro fanpage de Viento Sur Comunicaciones. Saludar a todos, como lo hacemos de rutina diaria. El día de hoy, en esta entrevista del día, tenemos a Don Claudio Pará, que está encargado de este ciclo de charlas, bien digo, y capacitaciones del IND de este año 2020, obviamente que se hace a través de manera virtual, debido a la contingencia que está viviendo nuestro país y el mundo. ¿Cómo está, Don Claudio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación, para poder discutir un poco esta actividad de esto, como lo comentaste, igual es un programa que vino de la línea de competencia, ya, conocido por todos los Juegos Deportivos Escolares, que tienen fases comunales, regionales y ciudadanos nacionales, que vino con un subamericano a fin de año. Bueno, todo esto producto de nuestra realidad, hoy día, no se realiza una línea biológica, y se dio una alternativa, ya que las regiones generan un proyecto de posibles actividades relacionadas un poco con un carácter competitivo o esa línea. Entonces, la región de Magallanes optamos por hacer este tipo de actividades en el ciclo de charlas con deportistas acá en el sector del IND de Viento, como es que ya, con 14 deportistas que hoy día están con nosotros, y a su vez también, esto va destinado principalmente a escolares, ya, a escolares, en nuestro rango de participación o de competencias, están las ligas escolares que comienzan a los 9 años, y terminan con la categoría mayor que es la 117, de como varias disciplinas en competencias, donde ellos terminan en finales nacionales, así que ese es el rango etario de participación que está dirigida, esta invitación, esta invitación para todos los deportistas. Y, por otro lado, también para los profesores de educación física, que se analizó, ya junto con el equipo de alto rendimiento igual, temáticas para hacer unas charlas, ya, y que tengan toda relación con el depósito escolar. Porque, pues, ese es el sentido que hoy día le queremos dar a esto, ya que claramente por todos lados también hay muchas actividades online en mi vida, tanto a nivel vecino como nacional. Perfecto, don Claudio. Hoy día más que nunca es importante, igual, el tema de ir perfeccionando, o sea, la actividad física, y sabemos que también para motivar, yo sé que uno de sus públicos objetivos son los profesores, los técnicos, los estudiantes y los deportistas, ese es el público que ustedes se están basando. Y cuéntanos un poco más, para ellos, obviamente, van a tener a grandes exponentes del deporte a nivel nacional, ¿es así? Claro, bueno, tenemos 14 charlas, ya, comienzan, una de ellas comienza el día de hoy, el día a las 19 horas. Voy a nombrar un poquito, bueno, antes de nombrar todos los ponentes, indicar que hay una página destinada para esto, para estar a la inscripción, que tiene que estar inscrito en la página para poder participar en la sala, que es www.charlasdicursosjde.cl. Esa es la página, están todos invitados, la verdad que invitamos a todos nuestros estudiantes, no solamente deportistas, yo creo que la gran masa de estudiantes también quiere saber, como por ejemplo, como en la vida de una María Fernanda Valdés, que es nuestra aleatora de pesas, que ha tenido un logro importantísimo, representando al país, tanto a nivel panamericano como olímpico, o también Tomás Diseño, Tomás Diseño y día también tuvo logros importantes en el panamericano, el judo, ya también es una figura más relevante en el judo nacional. Y bueno, por ahí tenemos algunos obstáculos que estamos trabajando, porque tenemos ahí un curso ahí que queremos tirarlo ya un poquito más adelante. Y bueno, tenemos a Antismania Costa, Antismania Costa es de la civilidad cubana, de la civilización chilena, de lucha grecorromana, que es un logro importantísimo en toda su vida deportiva. María Fernanda Valdés, que tenemos otro más diseño en el cubo, a Virginia Bordach. Virginia Bordach es una nadadora argentina, ya, que participó en la Olimpíada en Río, también en el primer logro panamericano. Vicente Almonacid, nadador paralímpico. Vicente también asustó la fama en el par paralímpico, ya, en natación, también con medalla, y ha, junto con otro nadador, también marcado una gran diferencia en lo que es la natación del día en Chile. Isabel Riquelme, bueno, conocía, yo creo que costó Isabel, fue una de las, junto a Martina, el mejor de nadadores que ha asustado y ha tenido como deportista que ha tenido en la región de Nueva York. Digo, no, es la única, hay muchos deportistas. En este caso, ella logró también, tuvo logro en el mundial, fue a un campeonato de Sina Posta, si no me recuerdo, Turquía, en el año 2014. Y, bueno, ella fue, fue, como se llama, detectada, en Magallanes, desarrollada en Magallanes, y, bueno, cuando lograra este movimiento, también está migrando a Santiago. Daniela Paguinado, también una exponente del futsal femenino, ya, Fernanda Maquina está en atletismo, igual, con logros sudamericanos. Kevin Rubio, bastionista. Simón Guerra, que es del Bólibor, también, que está jugando a la Liga Española. Cristian Detoni es, también, un deportista paralímpico de la Iremesa. Cristian Detoni estuvo, acá también, en la región, invitado por un club, ya, a dar una charla motivacional, que es una conocida entre personas, y participa, que realmente ha tenido un logro, ha tenido un logro muy importantísimo en los parámetros. Marco Boneto, para los dos manos, también conocido, por todos quienes practican esta disciplina, como, digamos, uno de los grandes deportistas que ha tenido en Chile, ¿ya? Pablo La Muñoz, en ciclismo, quien lo, digamos, gran parte de esta parrilla de deportistas, hoy día, casi del 90% de distancias. ¿Ya? Y esto tiene un calendario, ese calendario, está hoy día en la página, entonces, si tiene ese interés, y ojalá sea así, ya que está destinado para todos nuestros estudiantes, e inscribanse en la página, recuerden, la página, www.charlasycursos.jde.seg Eso, por un lado, esos son los ponentes, bueno, y la dinámica de esto, que iba a estar una hora, frente a nuestros deportistas, a nuestros escolares de Maraña, hablando principalmente de la historia apostila, de la historia apostila de cada uno de ellos, ¿ya? Claramente, a veces uno desconoce, uno cree que uno logra el estrellato en la noche de la mañana, uno está entrenando una, dos veces, cuatro veces, cinco veces a la semana, cosa que no es así, ya, hay un trabajo que es diario, hay un trabajo que es diario, diario, entonces, es muy importante que ellos sepan cómo ellos van vinculando, cómo han vinculado el tema del deporte, ya, en esta línea de atendimiento, junto con los estudios, por ejemplo. Don Claudio, justo en ese sentido, disculpe que lo, pero quería consultarle, justamente, ellos son, bueno, deportistas de alto rendimiento, y sin duda que va a ser, de alguna forma, una motivación para los jóvenes magallánicos, también, y quizás para ello, para nosotros, igual digo, todos somos involucrados, es un poco más difícil, quizás salir un poco de la región, a convertirse, hay un sacrificio totalmente detrás, para muchos, convertirse en alguien, alguien, me refiero, en algún deportista destacado, sin duda que nosotros estamos en una región mucho más austral, y ellos vienen también a motivar esa parte, digamos, para los jóvenes. Claro, bueno, tenemos el ejemplo, a ver, tuve un ejemplo como, el más hoy día, creo que todos podrían, la que es el Coverage, la obra, la obra de fondo, la que es el Coverage, la que quisimos tener acá, pero bueno, esto es una figura administrativa, que quizás los públicos van a solicitar, así que, también, uno orienta, más o menos, lo que quiere tener como oponente, pero, también era la idea, gracias a que estuviera con nosotros, ella, de fondo, en Argentina, y ahí ella ha certificado gran parte de su vida, yendo, o estando a Argentina, y que no, efectivamente, después al día, ya, se va, porque es un entrenador, esto ya, y porque también, bueno, se le dan también las condiciones, obviamente, para la práctica, de la, de la, de la, con previsiones, ya, internacionales, pero sí, hay un certificado de vida tremendo, y gran parte de nuestros deportistas, que, acá, si bien tenemos, un cierto, centro, de entrenamiento regional, claramente, cuando ya llegan a un tope, deportistas, tienen que mirar a Santiago, hemos tenido, el ejemplo, nuestro equivocas, que, es uno de los deportes estratégicos, que tiene la reacción, bien, también, bueno, más, de iguales, hemos tenido, bastante, seleccionados, nacionales, ya, y como te digo, ya, el nivel de exigencia, para, para estar en una selección nacional, debería, requerir, estar, en un centro de agua, se ha realizado, pese a esto, o sea, otra modalidad, como las concentraciones, pero, igual, tiene un costo, porque, en una semana, fuera, a veces, situaciones, en medio, o dos meses, entonces, si, para el deportista, y, para el tema, de que estudiantes, se creen, bien, es un centro de física, bien, dedicar al deporte. Exacto, justo, don Claudio, quería consultarle, cuando usted tocó, también, ese tema, cómo está, también, la infraestructura, que tenemos, en Magallanes, para, para el deporte, digamos, estamos bien posicionados, como usted dice, llega a un tope, y ya tienen que, viajar hasta, la capital nacional. Claro, bien, infraestructura, si bien, obviamente, nunca, tenemos lo necesario, ya, pero, parto comentándote, que, los deportes estratégicos, que la región tiene, que, no es una elección, de una persona, o dos personas, sino que, es producto, de la decantación, del oro, que tiene ciertas, bicicletas deportivas, que van a entrar, digamos, en este, en este, en el centro regional. Hoy día, si bien, no son las más cómodas, pero así están, no, tenemos una piscina, realmente, tenemos nadadores, que, en la selección chilena, ya, claramente, hoy día, tanto la comuna, de Magallanes, en el caso de Natalia, el oriente, en el centro proyectado, por venir, pero, aquí se requiere, obviamente, una piscina olímpica, ya, porque hoy día, la competencia, se da en piscina olímpica, la mayoría, es la competencia más importante, de hecho, nuestros escolares, cuando van a nacionales, compiten en piscina larga, que se llama, que la piscina, es la competencia, aquí. Por otro lado, tenemos el judo, el judo, hoy día, está alojado, en el, en el centro, que está al lado, del gimnasio, y ahí, ellos están realizando, su trabajo, ya, en sus dos niveles, con un espacio, bastante cómodo, para poder seguir, ya, bueno, tú sabes que, en la cancha, parte de reparación, igual el atletismo, un ambiente que está vinculado ahí, va a estar favorecido, recuerda que, en el 2018, se hizo un recopio, intervista, producto de los Juegos Internacionales, de la organización, ya, y ahora, hay una impresión, importante en esto, luego la utilización, favorecida, principalmente, es la disciplina, y obviamente, que la disciplina, requiere, requiere de, una mantención, más de fondo, se hizo, el 2017, fue, se está entrando la carpeta, que era, también, producto, del uso, y de los años, que ya, tenía, desde, se renovó, ese, ese, ¿ya? Pero, claro, o sea, Grima está trabajando, no hay, no hay, no hay, no hay espacio, Grima también, un muy buen resultado, no hay un espacio ideal, dentro de la disciplina, que están, que están, alberando ahí, si tú me preguntan, y claramente, se requiere, un recinto, no sé si se conoce, el CAR, en Santiago, que, es un recinto, que no está diseñado, para público, es un recinto, que está diseñado, para la práctica, del depósito, ¿ya? donde hay espacio, en diferentes sectores, del, de este, que, que, en realidad, algo parecido, a, en cuanto a espacio, algo a lo que es, por ejemplo, el gimnasio colegio, que es tremendo, y es importante, así, pero hay sectores, en primeros y segundos, en segundos niveles, donde está, cuando está, en vivo, ya, hay, hay, unas salas, de, 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 adecuada, ya, y el espacio, está destinado, especialmente, a la práctica, ya, del depósito, que está con predicciones, internacionales, internacionales, y es lo que no hace falta, nosotros, siempre me gusta, a mí, claro, como un espacio, así, a futuro, estamos, en esta línea, de alto rendimiento, proyección deportiva, que requiere la región, así que, tenemos bastante gimnasio, eh, pero, para esto, se requiere, algo, algo específico, verdad, pero, en términos generales, mal no estamos, un poco, en relación a las regiones, igual, es un poco, ajustar. Muy bien, bueno, pasando también al tema, de, de las capacitaciones, don Claudio, tengo entendido, algunas características generales, de esta capacitación, tengo entendido, que son seis cursos, ejecutables, en dos meses, esa es la duración, ¿cierto? Exacto. No, no, lo que pasa es que la duración son seis horas, ¿cierto? Sí, hay un curso de capacitación de seis horas, cada curso, y son, como son seis, se van extendiendo en estos dos meses, la idea de que no se topen unos con otros, para que el profesor o el técnico que trabaje los establecimientos ocasionales, tenga la posibilidad de poder desarrollarlo, y después de un gran análisis de un equipo de profesionales, logramos, logramos, ¿cómo se llama?, orientarse a estas temáticas para, para que sea, digamos, seleccionada por quien, porque por todo lo ha hecho, ¿verdad? apostoló, lo que me refiero a la licitación, las directrices sobre lo que no tiene, la licitación es pública, entonces, claro, tenemos lo más importante que el nivel de los ponentes, de los docentes que vienen o que dan la charla, estamos hablando que tienen maestría, tienen, eh, propulante de doctorado, lo que dicen doctorado en ciencia, ¿ya? Y tenemos, eh, temas como, yo te voy a nombrar un par de temas, entrenamiento mental para el deportista escolar, en proceso de proyección, por ejemplo, ¿ya? Lo dicta Rodrigo Caguas, ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos también a, Flavio Benítez, eh, está con el tema, selección, habitación y evaluación de la etapa escolar a través de la batería, de la etapa escolar. Eh, te voy a nombrar el último, detección y derivación de anomalías musculoesquiléticas en la etapa escolar. Como todo es, todo está relacionado con la etapa escolar. Quisimos realizar, eh, temáticas que sean, eh, muy, eh, orientadas a esta área, y que realmente, eh, sea una herramienta, ya, o por lo menos, eh, una ventana, ya, para que, eh, el docente, eh, pueda sacar provecho de esto. Ya, aquí, bueno, se va a entregar material de apoyo, y obviamente va a haber una evaluación de parte de, en cada curso. así que, eh, bueno, están, están todos los dos, y nosotros en este momento estamos en todo lo que es la difusión del evento, bajando la información a, a las profesiones de la educación física, que a su vez nos ayuden a ellos, porque, esta modalidad como es nueva, o sea, es que, es que, buscarle una estrategia como nosotros logramos motivar al estudiante a que se inscriba libremente con esta página, ¿ya? la página que va, digamos, con, eh, se inscribió como estudiante, y también va, eh, el establecimiento vocacional, por el que se inscribió. Así que, es un gran desafío, eh, la verdad que creíamos que, estamos convencidos de que esto va a ser favorable para, para nuestros deportistas, es que, hoy día tengamos esta figura frente a la pantalla, ya, que estén hablando con, los deportistas, de la región de Magallanes, que es lo más importante, que estén focalizados por nuestra región. Así que, bueno, como te digo, hoy día comenzamos con Yambina Costa, y Yambina Costa se va, que no sepa, la importancia, digamos, de este tipo de deportistas, se va a Rusia, a hacer sus preparativos, para la Olimpiada, eh, así que, creo que se que viaja el sábado. O sea, que la mayoría de nuestros deportistas, de, eh, de alto rendimiento en Chile, se están yendo a Europa, y ahí está la competencia, está un poco más abierta, aquí, en Sudamérica está mucho más complicada la cosa, entonces, están haciendo prácticamente su, su pretemporada, su preparación, ya, para hacer postcampeonato, eh, lo están haciendo en Europa, ya, eh, así que, esperemos que, que realmente esto tenga, una buena cohesión, de parte de la, de la comunidad, de parte de los, de nuestros colegas, así que, bueno, como todo cosa no es igual, ahí, ahí hay que, hay que, eh, echar a, a motivar, digamos, pero, yo sé que en sí, el hecho ya, es una cosa que, que resulta partida, ya decir, hemos sido, un comentario de parte de nuestro, de nuestros colegas. Así es, don Claudio, justamente, bueno, desde, desde muy pequeño, obviamente, llegar a esta invitación a, a los más chicos, que van a ser también los, los deportistas del futuro, y también, justo con lo que usted hablaba, en la región de Madrid, también, se practica mucho deporte interior, digamos, obviamente, por el clima, en el que estamos sometidos, todos, eh, estas charlas justamente, son de, de deportes que se hacen al interior, ¿verdad? Claro, eh, yo, yo te doy un ejemplo, eh, de lo que ha sido, estos últimos años, más efectivos, hemos trabajado en conjunto, con la, bueno, en este caso, aquí en la comuna, con la municipalidad, de, en el superhéroe de deporte, y hemos realizado, estas ligas, ligas escolares, que se llaman, que son de los medios de la procedencia, tiene dos niveles, y, y, la verdad que ha sido un éxito, ya, esta ligas se había perdido, ya, mi idea, ya ha llegado, lleva dos años, de forma constante, eh, ha sido, el nivel de éxito, eh, indicarte de que tenemos, hemos tenido, si está, de 20, 22 equipos de barrio, de diferentes peleas, en el primer rango, es de los 9 a los 11 años, eh, compiten solamente, o sea, juegan, juegan más, no, no hay, no hay, no hay un resultado, en la primera etapa, y en esta segunda etapa, ya, ya se estableció, ya, un parácter más competitivo, ya, también, en los 12 años, 11, 12 años, entonces, claramente, ahí es donde nosotros estamos focalizando, eh, gran parte del esfuerzo para, que esto a futuro, de, el resultado, hoy día, como poder visualizar, hay una liga, tremendamente, grande, que hay de básico, en esto, y, y la verdad, no, también están en este deporte, hay, hay, sí que ellos tienen una deporte tremenda, y ojalá sigan en el término del deporte, y sigan en el término del servicio, y en la deporte, y, porque, claro, fácilmente, pueden llegar, a una selección nacional, tal vez, mucho más, que el último, siempre, va a estar esperando un deporte, que se puede tener, de nuestra región, digamos, está eso, está, esta liga, que es bastante atractiva, bastante masiva, bien, eh, que participa, está eso, está el vóligo, está balón mano, igual, en esta liga, pero, entre la disciplina más masiva, está el basketball, el basketball, la lleva, y sale igual, y lo queremos, para discutir, este año lo estábamos armando, justamente para Natale, no, no apareció la pandemia, y se nos mandó todo abajo, pero, digamos, vamos a tener que tomar nuevamente, esa tarea, a modo también, de dar potencia, al deporte, y utilizar, que el futuro, te va a lanzar los deportistas, en forma natural, o sea, mientras más masiva, en un área, en una competencia, que tenga, un cierto carácter deportivo, claramente, que va arrojando, los talentos, que, que la región requiere, claramente, hoy día, el aporte, o sea, que hace, hacia, el mundo deportivo, regional, dando los establecimientos, educacionales, a través de la competencia. Así es, don Claudio, bueno, le agradecemos, este contacto, para entregarnos, esta información, importantísima, para los, para el mismo, establecimiento, que es, a quien se está dirigiendo, estas charlas, este ciclo de charlas, y bueno, sin más, pero también, se hace la invitación, la invitación ya está hecha, que, vamos a volver a repetir, que se dirijan al link, charlas, y cursos, jde.cl, y dirigirse, al banner, charlas, ahí pueden hacer, su inscripción, también, para que estén atentos, y pues, obviamente, en esta gran oportunidad, para poder, estar junto, también, a deportistas, tan, tan reconocidos, a nivel nacional, y que, obviamente, están en una gran carrera, le agradecemos, don Claudio, por la información, y, ojalá, nos vamos a encontrar, en otro momento, obviamente, para seguir conversando. Gracias Miguel, y gracias, digamos, a tu persona, bueno, por invitarnos, y, obviamente, también ayudar con esto, a que, esta actividad, este ciclo de actividades, lleguen a nuestros estudiantes, así que, agradecido, y, bueno, dispuesto nada más, tú nos invitas, y ahí estaremos, dando, digamos, el apoyo, y dando información, sobre lo que, de por favor. Muchas gracias, don Claudio, vamos a dejar esta información, hasta acá, desde nuestra entrevista, del día de hoy, con Claudio Barada, que nos entregó, toda la información, sobre esta charla, que ya estuvimos anunciando, no se olviden también, que vamos a repetir, esta información, luego de nuestro informativo, central a las 21 horas, así que, para que estén atentos, también, como medio de comunicación, vamos a ir subiendo, todo lo que corresponde, con estas informaciones, así que, para que estén atentos, agradecemos su disposición, a todos, su compañía, obviamente, en el día de hoy, que tengamos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias, ponemos punto final, a la edición nocturna, de noticias, de Viento Sur Comunicaciones, edición, para este día, jueves 15 de octubre, de 2020, que descansen, muy buenas noches, hemos presentado, edición nocturna, de noticias, de Viento Sur Comunicaciones, lo más importante, ocurrido, en las últimas horas, a través del, 93.1, canal 62, de TV Red, y Facebook Live, de Viento Sur Comunicaciones, esto ha sido, edición nocturna, de noticias, Viento Sur Comunicaciones, lo veis, lo escuchas, lo vives, edición nocturna, de noticias, ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, cúbrete la boca al toser con el antebrazo, hazlo por ti, y por todos, más información, llamando al 600 360 7777, o en gov.cl, Gobierno de Chile. Esta es una colaboración, de la Asociación Gremial de Canales Locales, de Televisión, AGTV. ¿Por qué? Leshen Ósc Avecña,